Es mi placer presentar a un amigo mío y pariente, Freddy Méndez de la Fuente, quien nació en Cochabamba, Bolivia, de profesión ingeniero en telecomunicaciones. Es egresado de la Universidad Técnica de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Trabajó en el campo de servicios petroleros por 40 años entre Argentina, Bolivia y Estados Unidos. Es autor de varios papeles publicados en la materia. Le han sido otorgados varias patentes. La ficción a las 50 años atrás, usando como base de información proporcionada principalmente por sus padres y su abuelo paterno, empezó investigando sus líneas paternas y maternas y expandiendo las líneas que se conectan con aquellas. Aunque la mayor parte del investigado está en lo que hoy es Bolivia, también abarca Perú, Argentina y algunos otros países en menor proporción. Diplomado en genealogía de la Escuela de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de la Real Asociación de Hidalgos de España, como también académico de la Academia de Charcas. Y ahora cedo la palabra a Freddy Méndez de la Fuente, quien nos presentará sobre la familia Méndez hoy día. Estás con el micrófono apagado, Freddy. Ok, gracias. Gracias, Pepe. Bueno, creo que estamos bien así. Buenas tardes entonces a todos y muchas gracias por tomarse un tiempo para escuchar esta charla que he titulado Nuestra familia Méndez en Bolivia, 12 generaciones y contando. Por espacio de algo más de 50 años y aunque con distintos grados de certidumbre, hemos podido retroceder hasta las mencionadas 12 generaciones que tenemos en la actualidad. Sin embargo, dada la extensión de esta presentación, he tenido que dividirla en dos partes y esta primera parte va a tratar de la línea estrictamente patrilineal, por lo que lamentablemente otras ramas dignas de mención las he tenido que dejar para la segunda presentación en algún momento más adelante. Asimismo, otras ramas entroncadas con la familia Méndez, como la familia de los Arce o Claure, por nombrar solo algunas, van a tener que ser materia de próximas presentaciones. Nuestra historia firme comienza con el capitán Lorenzo Méndez, mi quinto abuelo por línea paterna, a quienes conocimos por tradición oral en la familia, principalmente a través de mi abuelo Israel Méndez y Lorenzo Méndez. Lorenzo era considerado el primer Méndez en el Alto Perú. Sin embargo, posteriores investigaciones nos han permitido retroceder hasta su bisabuelo paterno, por lo menos tres generaciones, y entonces es a Pedro a quien vamos a tomar representando a la primera generación. Además, dado que, como veremos, casi la totalidad de nuestra línea ancestral directa residió en Cochabamba o sus inmediaciones, conviene recordar algunas fechas para poner contexto temporal y geográfico a este personaje de la primera generación. Así que, seguramente algunos saben, pero se entiende que los primeros ibéricos que llegaron a la zona de Canata, lo que es hoy Cochabamba, lo hicieron en el año 1542, aproximadamente 50 años después de la llegada de Cristóbal Colón y solo siete años después de que Francisco Pizarro fundase Lima, que vino a ser después la capital del virreinato. Bueno, don Garci Ruiz de Orellana estaba en este grupo de gente que llegó en 1542 y junto a él llegó también don Pedro de Estrada y Francisco Pizarro, un homónimo del conquistador. Y ellos ocuparon terrenos baldíos o empezaron, en algunos casos, a comprar tierras a los caciques de la zona. Se reconocen al cacique Achata y con Sabana. Y además hay un documento en Potosí de 1552 que avala estas compras. Ya hacia 1565, junto con otros españoles, llega también don Jerónimo de Osorio, quien había establecido residencia en esta zona luego de casarse con doña Isabel de Quintanilla. Y él fue comisionado por el virrey Francisco de Toledo, quien proveió la autorización para la fundación. Jerónimo fundó la villa de Oropesa en el año 1571, nombrándola en honor del virrey. En la fundación se consignan ya mil habitantes españoles, unos dos mil indígenas y unos trescientos guaraníes. Jerónimo murió un poco después, hacia fin de año de 1573, y por razones aún no del todo claras, Sebastián Barba de Padilla vuelve a fundar o refundar, en este caso, la ciudad en 1574. Bueno, con este breve repaso vamos a pasar a mi octavo abuelo Pedro Méndez, quien unas pocas décadas después aparece en esta zona, seguramente cuando todavía no era mucho más que un villorrio, ya que lo único que estaba construido en la plazuela este, o este, perdón, de la actual plaza principal, o plaza 14 de septiembre, era el cabildo, y bueno, todas las casas alrededor de la plaza, y probablemente una segunda hilera de manzanas, pero no mucho más. Es así entonces que vamos a la primera generación, don Pedro Méndez. Hay que decir que en este caso los únicos documentos que hemos encontrado de Pedro son a través de los registros eclesiásticos de los hijos, donde figura el nombre como Pedro Méndez con Z o a veces con S. Pedro casó con Petrona González de Ocanto, hija de Martín González de Alveda y Mariana González de Ocanto. Ellos tuvieron por lo menos seis hijos que tenemos consignados. La primera fue María Méndez, nacida en 1629 en la villa de Oropesa. Le siguió Juana Méndez Caro en 1630, también nacida ahí, y tres años después aproximadamente, nace Pedro Méndez Caro. Él se bautiza después en la iglesia de Santo Domingo, cuando ya tenía tres años, y él está casado y tiene descendencia, que no la vamos a considerar, porque solo conocemos una línea de ellos. Está casado con la señora Luisa Montesinos y tuvieron solo una hija, María Méndez Montesinos. Luego sigue Marcos Méndez, nacido en 1634, y le sigue mi séptimo abuelo, Baltasar Méndez Caro. Él nació en 1636. Finaliza la lista de estos hijos, Sebastián Méndez, nacida en 1638, de la cual no tenemos referencia de su descendencia. Vamos a pasar ahora a la segunda generación, pero previamente vamos a mostrar el registro parroquial de bautizo de Pedro Méndez, hijo, que nació el 4 de febrero de 1636. En este registro, aparte de la fecha y demás, se ve claramente el nombre de Pedro, de edad de tres años, hijo legítimo de Pedro Méndez y Petrona González. También es interesante notar que aparece como madrina Mariana de Ocanto, también conocida como Mariana González de Ocanto, que es la abuela, en este caso, de Pedro, esposa de Pedro. Este es el documento más antiguo que hemos encontrado en nuestra línea, ¿no? Hace casi 400 años. La segunda generación vamos a tener a Baltasar, hijo de Pedro y Petrona. Baltasar se bautizó el 11 de agosto de 1636, cuando ya tenía un mes de edad, así que nació hacia el 11 de julio de 1636. Está bautizado en la iglesia de Santo Domingo, en la villa de Oropesa. Baltasar tuvo una relación con Melchorra Becerra y de ahí nació Juan Méndez Becerra, hacia 1665. Él tiene su sesión, que la vamos a ver en la segunda parte que habíamos comentado para darla en otra ocasión. Él casó después con Juana Ramírez de Arellano, donde tiene por lo menos tres hijos que hemos consignado, probablemente haya más. María Méndez Bozo, nacida en 1669. Andrés Méndez Bozo, nacido en 1671. Andrés era presbítero, que ejerció en Misque, donde ofreció varias ceremonias religiosas para algunos eventos de sus parientes. Ellos llevaban Bozo o a veces también en documentos aparecen como Bono. Y en el caso del tercer hijo, Juan Méndez, aparece como Caro. Esta es una de las primeras veces que aparece mención del apellido compuesto Méndez Caro, cosa que, dígase de paso, no ocurre con el primer Pedro Méndez. Bueno, vamos a seguir con Juan Méndez Caro ahora, mi sexto abuelo, pero vamos a ver previamente el registro parroquial de bautizo de Baltasar. Bastante poco legible, lamentablemente, pero se llega a ver la fecha, el 11 de agosto de 1636, y dice bautizado de edad de un mes, hijo de Pedro Méndez, y dice Catalina González, debió decir Petronila González en todo caso, o Petrona, como se conocía a la madre. Debe ser probablemente un error. El auspiciante es don Andrés de Rada. Cabe mencionar acá que hay soporte documental de prácticamente todos los eventos fechados en esta charla, pero por restricciones de tiempo y espacio no vamos a mostrarlas acá, pero están disponibles para, si hay alguno interesado, ¿no? Pasamos a la tercera generación. Vamos a hablar de Juan Méndez Caro o Ramírez de Arellano. Él tuvo una relación previa al matrimonio con Juana Obando, de la que nació Cayetano Mendes Obando. Él nació hacia 1704 y tiene su sesión, que también la vamos a ver en la siguiente presentación. Luego, bueno, este Cayetano nació en Arani. Luego, Juan Méndez casó con Rosa Rollano Balsera, probablemente antes de 1704, ya que para entonces nace mi quinto abuelo Lorenzo Mendez Caro en agosto de 1704, en Tarata. La hermana de Lorenzo es María Mendez Caro, nacida unos años después, antes de 1707. María casó con el maestro de campo Pedro Prudencio Vega, origen de las familias de la Vega Méndez y sus ramas del Prado de la Vega, Prado Toledo, Callado Prado, Prado Santa Gorda, Prado Telles, Terrazas Prado, Terrazas Ferrufino y Prado Montaña. Acá mostramos este mapita muy interesante desde mi punto de vista, donde va mostrando cómo la familia se ha ido extendiendo a partir de Cochabamba, donde las primeras dos generaciones estaban, hacia Tarata y luego a Arani. Arani con el hijo de la relación Cayetano y en Tarata los dos hijos del matrimonio. Además, en este gráfico se ve muy claramente esta zona más iluminada, conocida como el Valle Alto de Cochabamba, asiento de lugares como Tarata, Clisa, Punata y Arani. Esto es interesante porque mi abuelo Israel solía decir que don Lorenzo, que lo vamos a ver a continuación, era el conquistador de las tierras del Valle Alto de Cochabamba. O sea, se refería a estas tierras. Pasamos precisamente a Lorenzo, con lo cual iniciamos la cuarta generación. El capitán Lorenzo Méndez Caro, o a decir de mi abuelo Israel, maestre de campo, residió en Tarata. Era considerado el pater family, es decir, ascendiente de muchas familias Méndez en Bolivia y, como dijimos, conquistador en las tierras del Valle y Misque de Cochabamba. Él es mencionado en un documento de 1775, por lo que, por lo menos hasta esa época, él estaba vivo. No tenemos la fecha de función. Lorenzo tuvo una relación previa al matrimonio con doña María Josefa Velarde, de la cual nació Damaso Méndez Caro, con él es casado y con amplia sucesión, muy interesante, pero la vamos a tener que dejar para la segunda parte de la presentación más adelante. Luego casa con Catalina Elena Rosales de Navia, nacida en 1722 y el matrimonio se efectúa en Tarata en 1751. Ella era hija de Josef de Rosales y Figueroa y María Magdalena de Navia y Loredo. Tuvieron cinco hijos, de los cuales cuatro son mencionados por mi abuelo. A Luis Antonio Mendez Caro, al segundo, nacido en 1754, no lo menciona probablemente porque haya fallecido a temprana edad. La hija mayor, nacida en 1751, a los diez meses más o menos del matrimonio, es Narcisa Tadea Méndez, que fue casada o que se casó y tiene sucesión, que la vamos a ver en la siguiente presentación. La tercera hija o el tercero de los hijos es Melchora Mendez Caro. Ella nació en 1757 y Melchora casó en Tarata en 1780 con Rafael Terán Antezana, pero no tuvieron descendencia. Rafael era hijo de Miguel González Terán y María Ángela de Antezana. Rafael es nieto además del capitán Nicolás de Antezana Álvarez y Sotomayor y bisnieto de Juan Bautista Fernández de Antezana y de La Rivera. Es también hermano de Tomás, que fue el primer esposo de Narcisa. Así que tenemos acá dos hermanos casados con dos hermanas. El cuarto hijo de la pareja de Lorenzo y Catalina es José Manuel Méndez, que nació en 1761, se casó y tiene amplia descendencia, que también es motivo para la próxima presentación, la segunda parte de esta presentación. Finalmente terminamos esta lista con Sebastián Méndez Caro, que es mi cuarto abuelo, y lo vamos a ver a continuación. Pero previamente vamos a mencionar un poco sobre los ancestros de Catalina, por un pequeño detalle que lo voy a comentar a medida que veamos esto. Catalina Elena Rosales de Navia es la esposa de Lorenzo y hemos tenido la suerte de encontrar bastante documentación sobre ella de los padres de los cuatro abuelos, de los ocho bisabuelos y de los dieciséis tatarabuelos. Y en esto figuran entre ellos los apellidos como Rosales y Figueroa, Vargas y Orellana, Alcocer y Vargas, Acuña y Macías, de los Ríos y Terán, Méndez de Navia y Loredo, de Osinaga, Jiménez Osorio, Navarro y Rada, Recalde y Jauregui, de la Sarte y Obando y Bazán. Algunos de estos apellidos nos permiten conectarnos a la Madre Patria. Por eso era interesante verlo, ¿no? Por el lado de Méndez directo no he podido todavía conectar a la Madre Patria. Seguimos con la... Mejor dicho, pasamos a la quinta generación, ya ahora a Sebastián, hijo de Lorenzo. Sebastián nació el 20 de enero de 1763 en la hacienda de Mamata, en Tarata, Cochabamba, y se bautizó el mismo día en San Pedro de Tarata, cosa que no era imposible porque, si lo ven en este pequeño mapa, acá mostramos a la hacienda de Mamata, y a tres kilómetros nada más está la ciudad de Tarata. Así que bien pudo haber sido eso. Después vamos a mostrar un par de fotos más de la hacienda de Mamata. Seguimos entonces sobre Sebastián. Mi abuelo, Israel, comenta que él dejó numerosa descendencia, fue jurisconsulto de las Cortes, y dice que después de los Méndez Roncal, que son descendientes de su hermano Damaso, fueron los mayores terratenientes de las tierras del Valle, junto con su hermano José Manuel, y eran dueños de propiedades de las provincias de Tarata y Clisa. Hay una mención externa a la familia sobre Sebastián, y es que la mención viene del biógrafo de don Esteban Arce, don Eufronio Vizcarra, que dice que al final de la bibliografía hay escritos en verso sobre los hechos de mayo de 1812, narrados por un tal, dice el historiador, don Sebastián Méndez, abogado, y dice textual, todo lo que se sabe de este versificador, se refiere a Sebastián Méndez, es que era abogado, y realista, empedernido, que componía sus versos con el propósito principal de deprimir a los patriotas. Bueno, esta era la opinión de don Eufronio Vizcarra al respecto, pero también hay otra mención de don Adolfo Cáceres Romero en su nueva historia de la literatura boliviana, al referirse particularmente a la literatura de la época de la independencia y del siglo XVIII, donde dice que don Sebastián probablemente residiera en Tarata por la constante referencia en sus escritos, habiendo estado presente en el momento en que el patriota Juan Bautista Oquendo exhortaba a los tarateños a sumarse a los levantamientos revolucionarios en contra de Goyeneche, el 2 de mayo de 1812. Bueno, pasamos a la parte familiar. Sebastián tuvo una relación con Cayetana Gertrudis Panoso, y ella era hija de Manuel Panoso y Margarita Gosván. Tuvieron a Silvestre Méndez Panoso, nacido en 1794, casado él en Punata con Josefa Antonia Villarruel. Se les conoce 11 hijos con amplia descendencia, que vamos a nombrar algunas familias, como la Méndez Villarruel, Méndez Parra, Méndez Crespo, todas estas familias de Punata, Soria Méndez, Soria Portillo, Soria Rubio, Siles Sorias, Villazón Soria, Guardia Villazón, Arispe Soria, Soria Estrugo, de esta familia viene el capitán Estrugo Cuentas, que falleció en el accidente de Lloida Aéreo de Biloco, junto con el equipo de The Strongest. Luego están Cruz Soria, Chilet Soria, Soria Valderrama, Soria Merubia, Achá Soria, Zabaleta Achá y Rodríguez Méndez. De esta última viene el que fue rector de la Universidad Mayor de San Simón, don Alberto Rodríguez Méndez. Después de esta relación, casa Sebastián con doña Victoria Mariscal Méndez. Ella había nacido en 1765 y falleció muy joven a los 34 años, perdón, en 1799. Era hija de Manuel Mariscal y Antonia Mendez Caro, probablemente pariente cercana de Lorenzo Mendez Caro, pero no he podido encontrar documentación que lo pruebe. El matrimonio se efectuó en 1793 y en estos breves seis años nació María Antonia Méndez Mariscal en 1794 y luego sus dos hermanos, Mariano Josep y María Nicolasa, en los dos años subsiguientes. Estos dos últimos tienen amplia sucesión que también van a ser motivo de la siguiente presentación más adelante. Todos ellos nacieron en Tarata. Esta es una fotografía tomada de YouTube sobre la antigua hacienda de Méndez Mamata. No sabemos la fecha, pero probablemente de hace un buen rato. Y acá tenemos una fotografía prácticamente actual del año pasado, donde con mi hermano Haroldo tuvimos el gusto de visitar la zona de Mamata. Creemos que acá se está mostrando la casa de Hacienda, que ya fue abandonada en realidad, a decir de un descendiente suyo, pero lo que está en buen estado es esta capillita reconstruida, muy bonita, y estamos acaparados frente a un polideportivo de la escuela. No sabemos si en terrenos cedidos por la familia o tomados directamente por los lugareños. Bueno, continuamos con Sebastián. Resulta que al enviudar tempranamente de doña Victoria Mariscal tuvo una prolongada relación con doña María Manuela Arce Mesa. Según mi abuelo, ella era tía de don Esteban Arce, cosa que no he podido encontrar documento que lo comprueben, pero con toda probabilidad haya sido así. Y él menciona también que ellos, los Arce, eran dueños del Cantón Molinero y el Cantón San Vicente, en la provincia de Misque. Al respecto, quiero mostrarles la ubicación de Molinero acá, en la provincia de Misque, al sureste de Tarata y de Cochabamba. Y lo muestro porque, efectivamente, esto debe ser así como dice mi abuelo, porque ya mi abuelo en sí, él vivió en Molinero, a pesar de que nació en Cochabamba, vivió en Molinero mucho tiempo, a cargo de la hacienda, y además conoció a su esposa y nacieron sus cuatro hijos ahí en la hacienda de Molinero. Así que se ve que por varias generaciones se mantuvo esta hacienda. María Manuela Arce era hija de un señor Arce que no conozco el nombre, y Bartolina de Mesa y Arce. Tuvieron seis hijos, de los cuales Carolina y Lino solo son mencionados por mi abuelo. No tenemos documentación externa que compruebe eso. Hasta hay la posibilidad de que Lino pudiera ser un primo, más bien, es decir, un sobrino de Sebastián, del mismo nombre, y nacido más o menos en la misma fecha. O puede efectivamente tratarse de un homónimo. El segundo de los hijos es Manuel Mariano Mendez Arce, que es el tatarabuelo nuestro, del cual vamos a hablar a continuación. Le sigue María Micaela Mendez Arce, nacida en 1810. María Micaela casó con Ángel María Claure Uriona en Tarata, en el año de 1861, es decir, cuando ella ya tenía 51 años de edad, por lo que no hubo sucesión. El que sí tuvo sucesión y abundante fue precisamente don Ángel María Claure Uriona, quien era viudo de Luisa Campos Valderrama y con quien tuvo amplia descendencia. Toda la familia Claure en general viene de ahí y voy a nombrar solo a unos pocos porque esto ya es obviamente materia de una presentación sobre los Claure. Pero están los Claure Campos, Guevara Claure, Claure Claure, Terán Claure, Terán Barrientos y se enlazan con los Pacheco Claure y otros Pachecos, Vallejo Méndez, Maldonado Pereira, Claure Aliaga, Claure Villagómez, Claure Roca, Claure Trujillo, Ávila Claure, Méndez Claure de los futbolistas, Badani Méndez, Méndez Velasco, Méndez Pinto, Prendergast, Junot Méndez Older, Claure Guamán, todos estos últimos en Estados Unidos, Claure Guamán murió en Houston, Claure Quiroga, Claure Améndola, etcétera, muchos más. Luego le sigue María Francisca Méndez Arce, nacida en 1816, no conocemos si tuvo o no sucesión, probablemente no la tuvo, y Mariano Tiburcio, Méndez Arce, nacido en 1820, quien tuvo una relación con doña Juliana Ferrell Nogales, de la que descienden las familias Méndez Ferrell, Méndez López, Méndez Maldonado, Méndez Méndez Zaval, Méndez Prudencio, Méndez Cruz, Méndez Jacomán, Méndez Claros, Méndez Cejas, Basoberri Méndez, Bruckner Basoberri, Ávila Bruckner, Ávila Morales, Irusta Méndez, Méndez Cabrera, Méndez Valenzuela y Méndez Claros, entre otros. Finalmente, hubo una última relación de Sebastián con doña Manuela Valencia, con la que tuvieron a Juan Manuel Méndez Valencia, nacido en 1819, pero no conocemos más información al respecto. Perdón un segundo. Vamos a continuar con la sexta generación ahora entrando a nuestro tatarabuelo Manuel Mariano, hijo de Sebastián y Juana Manuela. Manuel Mariano debió haber nacido hacia 1799. Vamos a explicarlo después del porqué de esta asunción, pero previamente vamos a decir que tuvo relación antes de su tardío matrimonio con una primera relación de la que nació Cleómedes Méndez, una otra relación con Eleodoro Méndez. El primero tuvo sucesión, pero no la conozco. El segundo no tuvo sucesión. Le sigue Adelaida Méndez con sucesión de su relación con Pedro María Zapata y de ellos descienden los Méndez Zapata que llevaban así y no al revés como es costumbre. Y de ahí viene la familia Méndez Guzmán que enlaza con Guzmán Bustamante. Finalmente Inés Méndez que se casó con don Felipe Terán Herrera y de ahí provienen las familias Terán Méndez, Terán Lara, Barrientos Terán, Canedo Barrientos y Murillo Terán entre otras. Vamos a continuar con Manuel Mariano pero ahora sí viendo su matrimonio con doña Fructosa Claure Ferrufino. Ella nació en Tarata en 1842 y falleció bastante joven en 1878 es decir a la edad de 36 años ella era hija de Ángel María Claure y de María Manuela Ferrufino también de Tarata. El matrimonio se efectuó en 1858 noten que para entonces Fructosa solamente tenía 16 años mientras que a decir de la tradición oral particularmente por mi abuelo y mi padre el Manuel Mariano o Mariano como se lo conocía había tenido ya 59 años cuando se casó con ella es decir que debió haber nacido precisamente en 1799 la razón por la que ellos están seguros de esta fecha es precisamente por la amplísima diferencia de edad que existía entre los dos lo cual parece que no fue óbvice para que tuviesen 16 hijos empezando por primogénito nacido aparentemente en esa misma época del matrimonio pero sólo mencionado por mi abuelo Israel no hay documento de esto el que sí tiene documento es Manuel Querubín Méndez Arce nacido en 1859 casado con bastante amplia sucesión que vamos a nombrar a algunos Juana de Dios Soria Galvarro es la esposa y origen de las familias Méndez Soria Galvarro Méndez Navia Méndez Méndez de acá viene el el radialista Patato Méndez Méndez Roca también deportista Méndez Pérez Méndez Méndez Chud Méndez Vargas Fernández Méndez Burbano Fernández Fernández Pereira Oliveira Fernández Cousilla Fernández estos últimos del Brasil Otermín Méndez Rivera Otermín Reynolds Méndez Terán Méndez Torrico Terán Torrico Torro Cabado Cardoso Torrico Vargas Terán Camacho Méndez Camacho Villaruel Barrio Jaldín Jaldín Méndez Méndez Capriles Méndez Verreira Verreira Méndez perdón y Méndez Padilla entre otros Luego le siguió María Narcisa Méndez Méndez que vivió únicamente unos pocos meses luego le sigue José Adolfo Méndez 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 nacido al año siguiente en 1862 probablemente también murió temprano no tenemos el dato seguido por Enriqueta Clotilde Méndez Arce nacida en 1864 Enriqueta casó en Tarata en 1887 con Agustín Daniel Angulo tuvieron dos hijos pero lamentablemente murieron prematuramente por lo que hasta ahora el único que tuvo descendencia hasta nuestros días es Querubín le sigue María Peregrina Méndez que solamente vivió unos días nacida en 1865 Benigna Efigenia nacida en 1867 de la cual sabemos que casó en Cochabamba con el doctor Medardo Martínez Rocha y tuvieron una hija que fue monja así que tampoco hay descendientes hasta ahora excepto Querubín como dijimos le sigue finalmente o llegamos a mi abuelo a mi bisabuelo perdón Israel Mendez Arce nacido en 1868 casado con sucesión que la vamos a ver a continuación seguido por Victoria Mendez Arce nacida en 1871 no conocemos que tenga sucesión Adolfo Casimiro Mendez Arce casado y con amplia sucesión que va a ser objeto del próximo de la próxima presentación Juan Mendez Arce casado con sucesión él casó con Victoria Vascopé Valderrama de Cochabamba y origen de las familias Méndez Vascopé luego vienen los mellizos Rosa y Octavio nacidos en el 73 María Carmen Mendez Arce nacida en el 75 María Aurelia Mendez Arce en el 77 ninguno de ellos tuvo descendencia y Guadalupe Mendez Arce cierra la lista nacida el 13 de diciembre de 1878 nada más que dos días antes de que falleciera la mamá ahora pasamos a la séptima generación a Israel padre esta es la foto de Israel una de las únicas que tengo él nació en 1868 en Tarata y murió muy joven antes de los 32 años en unas acciones en la revolución de Pando en la localidad de Sicaya en Capinota a manos del grupo Alonso él casó con doña María Teodelinda Cosío Guillén del Castillo que fue hija de Julián Cosío Tineo y María Servanda Guillén del Castillo el matrimonio se efectuó en Cochabamba en 1887 y de éste vinieron cinco hijos cuatro de los cuales son nombrados por Israel Jorge Nicolás probablemente falleció temprano el último de ellos en 1899 mi abuelo Israel Mendez Arce nació en 1888 es el mayor y tiene sucesión que la vamos a ver a continuación Judit Mendez Arce la hermana vino un año y pico después 1890 y casó con Rafael Humberto Moldes quienes tuvieron a purificación Moldes Méndez pero probablemente falleció temprano porque no tenemos más información le sigue el capitán en ese entonces Walter Méndez Cosío nacido en 1892 héroe de la guerra del Chaco conocido también como el tigre rubio bastante famoso él casó en La Paz con la señora Angélica San Ginés Barrenechea y tuvieron una hija que entiendo que murió relativamente joven sin descendencia finalmente estaría María Méndez Cosío que solo vivió 17 años nacida en 1893 y el mencionado Jorge Nicolás habíamos habíamos dicho que la esposa de Israel era doña María Teodelinda Cosío y cabe mencionar que al enviudar María Teodelinda de Israel del padre Israel tuvo una muy larga relación con el presbítero José de la Fuente Cosío mi tío abuelo por parte de madre por lo que Teodelinda viene a ser bisabuela paterno paterna y también pareja de mi tío abuelo materno desciende de ellos la familia de la Fuente Cosío residentes en Sucre y con familia en Cochabamba y La Paz nosotros hemos sido muy cercanos a los de la Fuente en Cochabamba por la doble relación por los dos lados bueno vamos a pasar ahora a la octava generación a mi abuelo Israel quien dicho sea de paso fue el que puso o sembró la semillita del interés por la genealogía a través de una carta ya famosa de 1972 donde daba datos de sus primeros ancestros empezando en Lorenzo bueno Israel nació en 1888 el 22 de mayo en Cochabamba y probablemente digo probablemente en Cochabamba porque se bautizó en Cochabamba el 24 de mayo del 88 cuando tenía 18 años viaja a Chile a estudiar ingeniería agrícola y a sus 22 años luego de terminar la carrera pasa a La Plata Argentina a estudiar ingeniería hidráulica luego trabaja dos años en La Rioja en esa carrera de hidráulica y para luego volver a Bolivia y establecerse en la hacienda de sus padres en Molinero que como comentamos antes había fallecido su padre ya varios años atrás y estaba más o menos abandonada allí conoce a María Paz Fernández la hija de Don Wenceslao Fernández Obarrio a la sazón director de la escuela del pueblo de Molinero quien vivía camino de por medio de la finca de de Israel entonces María Paz acababa de tener una hija de nombre Leonor con un señor Vargas y inmediatamente se forma pareja de matrimonio de hecho con María Paz y para 1930 ya tenían cuatro hijos además de Leonor la situación en Bolivia se había puesto en esa época muy tensa especialmente porque a decir de mi abuelo los campesinos estaban bajando desde el altiplano arrasando haciendas y esto hace que Israel decida que María Paz y sus hijos se pongan a salvo en Misque mientras que él opta por quedarse a defender la estancia de sus padres felizmente la cosa no pasa a mayores porque el buen concepto con el que era tenido por los colonos a quienes solía asistir en sus asuntos legales o de otra índole de todos modos en alquile empiezan estudios los mayores y luego de que la cosa se pacificó Israel intenta que regresen a Molinero donde él mismo pensaba ocuparse de la educación de sus hijos María Paz no concuerda con este tema y finalmente se separan viajando ellos a Cochabamba a principios de la guerra del Chaco Israel permanece en Molinero hasta 1937 y luego a pedido de su hermano el Tigre Rubio viaja a Cochabamba y acepta un puesto como director de obras públicas cosa que no duró mucho porque quedó desencantado del manejo de las empresas del Estado y de la política en general así que vuelve nuevamente a Molinero para dedicarse ya directamente a sus libros y atendiendo a las noticias locales y mundiales a través de prensa que recibía regularmente era un hombre de notable erudición por lo tanto que había leído lo que lo hacía un interesante conversador todos los que hemos tenido la suerte de tratar con él hemos podido apreciar estas sus dotes entre los que por supuesto nos encontrábamos también nosotros los mi mami y sus hijos ¿no? y seguramente mi primo Gustavo que está también acá entre otros en fin vamos a decir que María Paz que la vamos a mostrar acá habíamos dicho que había tenido una hija anterior acá está Leonor mi tía Leonor la mayor juntamente con sus cuatro hermanos hijos también de Israel y la abuela María Paz quien acá ya está en sus últimos días y justamente es una de las razones por la que pudieron sacarse fotos todos los hermanos probablemente una de las pocas fotos que hay bueno Leonor casó con René Gandarillas Velasco origen de las familias Gandarillas Vargas que tenemos tenemos el gusto de tener a uno de los representantes acá presente y luego está Virginia la mayor que casó con Rodolfo Arce Anaya y tuvieron a Liria Wanda Arce y las familias origen de familias Mier Arce Acosta Arce Mier Ferrufino luego está Estela Méndez Fernández que casó en Cochabamba con Juan Urresti Jiménez en 1944 ellos se establecieron luego en Riberalta y es origen de las familias Urresti Méndez y las sus ramas Urresti Tomsich Urresti Céspedes Urresti Mealla Urresti Suárez Urresti Ferrell Giesi Urresti Urresti Gortado Candia Urresti Alcaraz Urresti Alcaraz Rivero Alcaraz Tacano Alcaraz Salvatierra Valdivieso Alcaraz Molina Alcaraz Molinedo Alcaraz y Chávez Alcaraz Mi tía última de ellas Alcira que lamentablemente falleció hace un par de meses la última de mis tías que todavía estaba viva casó en 1959 con Raúl Sandoval Rosales y tuvieron dos hijos que entiendo que también están presentes en esta presentación y son de la familia Sandoval Méndez y las subramas Sandoval Aguirre y Cardoso Sandoval Vamos a pasar a Jorge entonces ya acercándonos hacia el final Jorge mi padre nació el 25 de agosto de 1924 en la hacienda de Molinero como dijimos Jorge es el tercero de los hijos de Israel y cuarto de María Paz y él ingresó al colegio militar antes de salir bachiller donde egresa y luego va becado a la Argentina a la ciudad de Córdoba al colegio militar de aviación en 1948 él recibe el sable de manos del coronel Juan Domingo Perón a la sazón presidente de la Argentina acá vemos la foto con él y luego vamos a ver una foto de mi papá luciendo su traje de alférez un poco más adelante regresa a Bolivia y en 1950 casa con Hilda de la Fuente Gallardo mi mamá en un relativamente tras un relativamente corto noviazgo aunque ya se habían conocido unos años antes de ella vienen dos hijos Freddy el que habla y Dante Haroldo que también está presente y por cuestiones laborales principalmente Jorge pasa la mayor parte del tiempo fuera de Cochabamba por lo que el matrimonio se deteriora y se produce la separación más adelante unos ocho años después obteniendo el divorcio en abril de 1960 Jorge forma nueva familia con la señora Delmira Hurtado también tenemos a algunos de los representantes acá estableciéndose en Santa Cruz donde tuvo cuatro hijos además tuvo once hijos naturales reconocidos probablemente preocupado de que algunos de sus ancestros a pesar de los muchos hijos no sucedieron con descendientes hasta nuestros días bueno la cosa que Jorge tuvo en total 17 hijos tuvo una destacada actuación en la mayoría de los campos donde se desempeñó pero vamos a mencionar dos deportes fue practicante de varios deportes pelota de mano fútbol tenis de mesa pero su pasión fue el ajedrez deporte que le valió varios premios por su actuación tanto a nivel local campeón nacional en Cochabamba y en Sucre subcampeón en Santa Cruz y también a nivel nacional otra de su actuación destacable es por supuesto en su profesión de abogado llegando a la Corte Suprema de Justicia donde se mantuvo por varios años fue uno de los codificadores de la actual legislación vigente y acá lo vamos a ver recibiendo una medalla del entonces presidente Banzer en 1976 y vamos a ver otra foto acá de él ya más adelante de 1981 1976 era la anterior 1981 donde está jurando en la inauguración de la ceremonia del año judicial en Sucre por la Corte Suprema de Justicia era un hombre de muchos intereses diversos radioaficionado locutor paracaidista contaba que fue el primero en lanzarse en Santa Cruz junto con otro colega recitador orador político aunque no se le conocía afiliación política de gran chispa extraordinario recopilador de datos guardaba una meticulosa colección de recortes de diarios debidamente clasificados y ha sido lector otro detalle interesante es que parece ser que repartió entre varios de sus hijos muchos de sus atributos así por ejemplo algunos le heredaron su habilidad por los deportes como tenemos algún campeón juvenil de ping pong no vamos a dar los nombres ya otros destacados en su actuación a nivel local y nacional en ajedrez afición por la lectura y recopilación de datos varios de sus hijos su pasión por la oratoria también algunas de sus hijas luego su profesión de abogado también por lo menos dos de sus hijos participación en la política otros dos pasión por la aviación uno de sus hijos por lo menos un par de hijos le heredaron la chispa de la cual parece inseparable de la picardía otro de los hijos se apegó a los medios de comunicación y hasta como decía jocosamente el mismo quizás hasta la forma de sus extremidades inferiores parece que dejó alguna de las hijas no necesariamente para beneplácito de ellas bueno bromas aparte quiero mostrarle este mapita del norte potosí sur de cochabamba simplemente porque resulta que mi padre nació en molinero acá y mi madre nació en san pedro de buena vista acá y se encuentran en el mismo paralelo casualmente me pareció un dato interesante para mí bueno a partir de esta generación estamos ya en la décima generación ya terminando no vamos a dar la descripción como venimos dando normal ya que se trata de generaciones actuales así que dejaremos a otros la tarea de hacer la genealogía sobre ellos sólo nos vamos a limitar a mencionar los apellidos y mostrar algunas fotos luego entonces del matrimonio de Jorge con Hilda de la fuente nacieron dos hijos de apellido Méndez de la fuente luego con el matrimonio con Delmira Hurtado Pedraza tuvieron cuatro hijos los Méndez Hurtado luego viene Jorge con otras seis personas tuvieron once hijos de apellidos Méndez y Báñez Méndez Pérez Méndez Aponte Méndez Alpire Méndez Rivero y Méndez Chávez vamos a ver ahora algunas fotos acá fotos de los seis hijos del matrimonio de Jorge seguidas de otra foto donde aparece Jorge muy ufano de estar junto a sus once hijos que es tal vez la foto donde más de los hermanos pudimos reunirnos pero no están todos lamentablemente esta foto más o menos de 1972 está una foto posterior ligeramente posterior a la muerte de mi padre o sea unos veinte años después casi donde se consiguen reunir también casi todos los hijos hemos agregado a dos faltones que normalmente están en el exterior así que nunca hemos podido tener una foto juntos Jorge y César vamos a pasar ahora a los nietos de Jorge la undécima generación en total 32 nietos vamos a nombrarlos méndez 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 rojas por un lado justiniano méndez 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 calderón guachaya méndez méndez villalobos méndez valverde por otro pinto méndez por otro méndez chavarría méndez velasco y tonel y méndez y finalmente méndez lópez méndez belmonte vamos a ver algunas fotos de la undécima generación estos son tres nietos de Jorge por mi lado acá con mi esposa acá vemos cuatro nietos de Jorge por el lado de mi hermano Haroldo presente acá y los mismos siete nietos pero ahora posando con la abuela y los padres cabe hacer notar que esta niña que se la ve un poco más grande allá está jugando actualmente en Estados Unidos campeonatos de racquetbol y es de la élite a nivel mundial acá vemos tres nietos por el lado de mi hermana Ana María y su esposo acá otros tres nietos por el lado de mi hermana Gina de nuestra hermana Gina que aparece también acá con sus pollitos dos nietos por el lado de mi hermana Susy en ocasión acá del matrimonio de Diego el mayor posando con la esposa el padre de los de los chicos y los tíos Delmar y su tía y su esposa acá aparecen los nietos por el lado de mi hermano Ronald y acá aparecen dos simpáticos jóvenes son los nietos por el lado de mi hermana Tatiana y acá ponemos dos nietos por el lado de Benjamín de todos o el papá acá Jorge que vive en Estados Unidos creo que ellos también viven allá están acá dos de los nietos por el lado de mi hermano Johnny con su esposa y esta es una fotito muy linda porque aparecen un poco más de la mitad de los 32 nietos difícilmente se han podido juntar tantos porque viven en diferentes lugares algunos y hemos agregado a dos de los nietos que nunca podrían estar en la misma foto por encontrarse en otro lado vamos a pasar a la última de las generaciones la duodécima son los bisnietos de Jorge 45 bisnietos acá dice 42 nos olvidamos actualizar están las familias Méndez Santelo Méndez Roca Méndez Ramos Méndez Herrera Méndez Gutiérrez Méndez González Landívar Méndez Justiniano Romero Justiniano López Suárez Justiniano Méndez Gil Méndez Rodríguez Méndez Flores Caso Méndez Justiniano Guachaya Guachaya Montero Guachaya Becerra Guachaya Maldonado Rodríguez Méndez Méndez Estep Valverde Atué Pinto Belmonte Pinto Paparete Alves Méndez Méndez Turnbull y Ortuño Méndez acá vemos un mosaico de unos pocos de unos pocos muchísimos nietos 45 habíamos dicho lamentablemente por el tiempo no me puedo detener mucho pero en la grabación pueden mirar todo lo que quieran y quiero cerrar esto con mostrando al último de los bisnietos que acaba de nacer unos dos semanas atrás o algo más para simbolizar que la cuenta de las generaciones sigue avanzando así que me parece una bonita forma de cerrar esto y disculpas a los demás bisnietos que no los pude incluir pequeños datos estadísticos ya terminando para Pedro Méndez tuvo seis hijos cinco nietos once bisnietos veinte tataranietos treinta y siete chosnos ciento diez bichosnos ciento noventa y un sextos nietos doscientos cincuenta y ocho séptimos trescientos treinta y dos octavos tres ochenta y dos novenos y trescientos setenta y ocho décimos nietos contándolo al último en total registrados mil setecientos treinta y un descendientes de Pedro Méndez estas son las doce generaciones prometidas desde Pedro Méndez hasta en este caso una de mis nietas Emilia y como nota final debemos decir que hemos cubierto un periodo de cuatrocientos años aproximadamente desde mil seis veintinueve hasta dos mil veintitrés y hemos mencionado nada más que un pequeño número de los mil setecientos treinta y un descendientes de los que tenemos registro de lindo fondo tenemos acá a la familia una de las fotos familiares de grupo como un adelanto de la próxima parte vamos a hablar de Manuel de la Cruz Méndez político Julio Méndez vinuesa político Mariano Josef Méndez Mariscal firmante de la independencia Francisco Méndez Arauco salígrafo les dejo de tarea el averiguar que es salígrafo Walter Méndez Cosío héroe de la guerra el Chaco que lo nombramos y Mario Ramiro Patato Méndez futbolista comentarista de radio y televisión con esto me despido no sin antes agradecer muchísimo a la academia por permitirme hacer esta presentación a Martín por la introducción y organizar esta videoconferencia y desde luego a todos los asistentes por su paciencia y su atención muchísimas gracias muy interesante más gracias a usted gracias Freddy como de costumbre un trabajo muy bueno te felicitamos por por esa investigación realmente una familia extraordinariamente grande entonces te ha debido llevar mucho tiempo poder sacar información de tantas personas te felicito y estamos atentos a la segunda parte de tu presentación si alguien puede hacer un comentario por favor la libertad de hacer hello Freddy yo soy Edwin Barber Flores y el trabajo que has presentado me parece muy laborioso minucioso y te felicito te felicito un fuerte abrazo desde Virginia Estados Unidos y me alegra mucho haber podido escuchar y ver toda tu exposición muchas felicidades buen trabajo muchas gracias a vos Víctor y gracias por conectarte si me permiten primeramente un saludo y un agradecimiento a la academia por permitir este momento tan tan importante para la familia Méndez y todas sus generaciones reconozco el trabajo de Freddy que es un trabajo increíble increíble en realidad son 50 años que está dedicado a este trabajo desde la época en que estaba de estudiante y recibió los primeros documentos de parte de nuestro abuelo querido Freddy muy orgullosos de tu trabajo esto es un hecho histórico si se quiere que vamos a guardar toda la familia Méndez como parte de lo que significa la historia de Cochabamba gracias Freddy y gracias a los organizadores bueno muchas gracias a vos querido hermano ya sé que vos eres uno de mis confidentes cada vez que encuentro algo nuevo siempre te comento así que has tenido que aguantarme mucho tiempo querido Freddy aquí Jorge desde Estados Unidos como dijiste tú el Benjamín de los hermanos bueno muchas gracias por tan lindo trabajo realmente lo que hayas podido recopilar y bueno lo que podamos aportar a futuro también con más información y lo que sea pero muy agradecidos porque realmente es un trabajo bastante bastante minucioso muy muy detallado prolijo digno de digno de ti y bueno creo que es algo que muchos de nosotros llevamos por el papá en todo caso saludos a todos aquí desde Virginia también y un un fuerte abrazo Freddy muchas gracias muchas gracias a vos Jorge y gracias por los datos que que pasaste que tuvimos la suerte de poder incluirlos en la charla un abrazo habla Juan Isidro ¿me escuchan? sí Juan Isidro adelante sí felicitaciones espléndida espléndida conferencia muy buen trabajo agradecemos mucho que hayas logrado tal cantidad de datos yo estaba pensando Juan de la Cruz Méndez fue un político muy importante con respecto a la Argentina en su tiempo y fue muy amigo de mi bisabuelo Juan Elías que fue ministro en Bolivia de la de la Confederación Argentina entre mil ocho cincuenta y cuatro cincuenta y dos a cincuenta y cuatro nada más mis felicitaciones muchas gracias a vos Juan Isidro y gracias por este comentario también efectivamente un poco quedó fuera de de esta charla por por la extensión pero será parte de una siguiente así que a lo mejor vamos a estar en contacto y por ahí me puedes pasar algún dato más te agradezco ya con mucho gusto muchas gracias Fredito muy orgullosa gracias Rosita me alegro que hayas podido conectarte Freddy muchísimas felicidades una linda conferencia gracias por ilustrar los datos sobre tu familia gracias Julio gracias por la paciencia también muchas felicidades querido hermano y aquí compartimos con Divina toda la vivencia de toda la familia Méndez así que agradecido con todos los que han participado gracias hermano un beso y cariño para todos gracias querida Tati cariño a los chicos también me alegro que hayas estado querido Freddy te habla Gustavo que tal Gustavo adelante yo profundamente emocionado de haber escuchado toda esta narración porque desde niño he sido parte parte de la familia Méndez y mucho más honrado de haber estado con el abuelo Israel realmente me emocionó mucho escuchar la narración y los relatos que has hecho sobre sobre el abuelo Israel yo he compartido cuando él estuvo en Cochabamba he estado un par de años cerca a él así que este este relato me ha emocionado mucho hay hay un vínculo que nos une de hermandad así que va un cariñoso saludo a toda la familia querido Freddy y gracias por la oportunidad que me brindaste para poder compartir de este conversatorio muchas gracias a vos querido primo este realmente con usted ha sido uno de los que más cercana relación hemos tenido desde chicos así que todo todo un gusto que hayas podido estar sí hola Freddy hola Patita cómo estás bien muy contenta de haber participado de saber un poco más sobre la familia gracias por todo el esfuerzo que haces de verdad gracias Freddycito querido no gracias a vos Patita por por haberte podido conectar y bueno estar pacientemente toda la hora no 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 estuvo muy bien gracias no me totalmente entretenido me alegro me alegro un gusto de verte un beso igualmente ok hasta luego chaucito Freddy sí aquí está como estás Freddycito bien encantado de verte también qué trabajo más más interesante muchísimas gracias por todo estuvo pero muy muy interesante y qué bueno poder haber poder ver a toda la familia poder verte a ti un saludo un gran abrazo realmente gracias por por también conectarte y de paso bueno hemos tenido la oportunidad de que se hayan visto algunas caras que no se veían en muchísimos años seguro un abrazo Raulito bueno Freddy felicitándote nuevamente por tu exposición si es que no hay más preguntas o comentarios daríamos por terminada esta conferencia